Sí fue muy bien hecho el entrenamiento y la verdad estoy muy contenta con el resultado. Me llamó la atención primero que todo por lo de fotografía, sí me ha gustado y pues no soy profesional pero me gusta y sobre todo de producto porque es aplicado a lo que yo hago que son páginas web y promoción de productos por internet. Excelente, no hay como mucha oportunidad de aprender temas tan específicos en ningún otro lado y además que son gratuitos son muy aprovechables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!